Sevilla vive hoy el día después de la boda real. Este domingo en el que todas las portadas de los periódicos recogen la felicidad de los duques de Lugo, los sevillanos viven una jornada de resaca, mientras las fuerzas de seguridad que han trabajado estos días comienzan a marcharse de la ciudad. Esta misma mañana, el presidente de la Junta, Manuel Chávez, durante el acto de inauguración del centro asturiano en Sevilla, ha destacado las rentabilidades aseguradas del esfuerzo realizado. Los ingresos que habrán obtenido los empresarios durante estos días de la boda habrán sido varios miles de millones de pesetas, es decir, muy por encima de lo que haya podido costar la boda. Después de la tempestad viene la calma y Sevilla, que se convirtió ayer en el escenario de un trozo de historia, vuelve poco a poco a la normalidad. El centro de la ciudad, convertido ayer en un gran plato de televisión, todavía no ha recuperado su imagen habitual. Los adornos de balcones, calles y plazas aún permanecen. Y todavía hay mucho cable por recoger de las televisiones que estuvimos allí. Los 4.000 miembros de las fuerzas de seguridad llegados a la ciudad para la ocasión, han hecho ya el equipaje y se van con la satisfacción del deber cumplido y el bronceado de los casi 30 grados sevillanos. No todos se van porque aunque el príncipe Felipe ha sido el primero en marcharse, los demás miembros de la familia real aún se encuentran aquí. El rey se irá esta tarde, pero antes ha felicitado a las fuerzas de seguridad por su labor en la llamada Operación Perla. Doña Sofía acompañará mañana a la infanta Cristina en la inauguración de la Conferencia Internacional de la UNESCO. Quien también se queda en Sevilla hoy por un motivo muy especial es la madre del rey. Doña María de las Mercedes, que hizo realidad ayer su sueño de pasear por las calles sevillanas luciendo mantilla, tiene aún que recibir un regalo. Esta tarde, antes del partido que juega el Betis, su presidente le hará entrega de la insignia de oro y brillantes. Betica y sevillana, la condesa de Barcelona, recibe así todo el agradecimiento por su amor a esta ciudad. Y ahora la pregunta de todos es, ¿hacia dónde viajarán los recién casados? Por razones de seguridad y de intimidad no se ha desvelado nada, pero se sabe cierto que la pareja será recibida por el Papa, como en su día hicieron sus padres. Aunque para descansar tras la tensión sufrida, es posible que la luna de miel comience en Lanzarote, donde la familia real dispone de una finca. Luego habrá tiempo para visitar algunas capitales europeas, y hay quien espera que la pareja termine su recorrido en la Feria de Abril. Gracias por ver el video.